ok señores ha empezado la fiesta señores venga para acá chiquito venga para acá que anda haciendo usted travieso aquí mira que gran vas y no hombre miren señores este trofeo que cayó aquí chulada hombre wow miren señores que chulada y como siempre se los he dicho la primera captura no hay que dejarla ir así de que si agarramos stripes y si agarramos stripes señores vamos a dejarla a ir esta captura porque yo no me llevo los bases pero si no agarramos en tiempo de guerra este ya saben todo es permitido ahí voy donde usted todo lo dime dónde frente aquí andamos señores reciban un saludazo de parte de su amigazo arturo el pescador andamos aquí en el hogán lake con unos grandes amigos y primos por ahí viene vemos también y aquí anda muchín y el canchito y pues ahí vamos a estar viendo ustedes lo que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a estar cocinando vamos a salirnos a la orilla cocinar los que capturemos y aquí andan brincando señores ahí está señores traigo mi segunda captura ven para acá precioso que hoy sí traigo el sartén mira hinchizoboa tírenle aquí miren miren señores esto se está poniendo emocionante ay se me fue oh no ay señores que lástima así es la pesca señores aquí ni llorar es bueno este pescado estaba grande de modo ok señores aquí viene algo he agarrado algo aquí vamos a ver que es, vamos a pelearlo porque esta línea es de cuatro línea de cuatro señores miren 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 como pelean esta varita, esta es una varita de las crappies pero no vamos a forzar esta presa porque es de la línea de las crappies ay dios mío estamos haciendo puros experimentos aquí señores si lo forzo se revienta es línea de cuatro hay que se canse hay que se canse se va a cansar el primero que yo no me voy a cansar no está grande no es una captura grande grande porque no se siente duro duro los guiñones va a ser un un pequeñito una presa pequeña otra vez va a venir bien enganchada también oh si está grande miren está bonito está bonito miren 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 señores primera pesca que estoy haciendo en Hogan Lake con flotador miren es un bass es un bass échale las nes pues échale ajá pero un bass de buen tamaño señores observen aquí se tragó todo ahí está señores un lujo de bass un lujo de bass miren señores miren qué chulada la que cayó aquí hoy se iba a chillar el sartén no pues pues no estamos agarrando stripes señores y pues necesitamos este necesitamos comer pues no trajimos nada para comer échalo allá canchito ya está como de dos libras ahí está huichín parado hay levantado ante el Zip Tide ahí está señores y miren con carnada viva estamos pescando ¿se trabó? ¿se trabó? ¿cuál trabada huichín? trabada en un pescado está miren señores aquí huichín trae otro ¿viste cómo saltó? ajá pelealo huichín pelealo miren señores nos estamos divirtiendo aquí pescando con carnadita viva pues hay que buscarle señores ¿saben qué? si no pica con una cosa tiene que picar con otra así es que nosotros así somos nosotros le buscamos pues de la forma va en el poco conocimiento que nosotros tenemos le buscamos y gracias a Dios está funcionando la estrategia que usamos ahorita porque no estábamos agarrando está grande está grande va pesando ahí viene señores ahí viene pelealo pelealo no tenemos prisa dime la carnada ¿cuándo viene? la carnada viene hasta arriba y la presa viene hasta abajo miren ahí está la carnada que estábamos utilizando ya tengo mi otra bollita puesta oye que estamos pescando como para crappie y esto está funcionando y hermanos dijeron que aquí hay crappies vamos a ver si pescamos un rato para crappie ahí traemos menos huila hoy es el día de bases señores ni modo si vas hoy nos va a tocar que comer puros bases huila miren señores que gran base miren señores que gran animal santo señor no hombre hay toda una tenaza roja por ahí no hombre cuando se te iba mira miren señores aquí está observen señores esta va a ser una pesca de bases aunque queramos liberarlo no se va a poder esto si se daño todo de adentro este ya no se logra miren señores ya no se logra se le salió todo aunque queramos liberarlo no se puede mira todo lo que se le salió este se va a morir mejor que se muera en el sartén en el sartén se va a acabar de morir los tres están yo ya no tengo 6 ahora tengo 7 7 ya pasó mi cumpleaños ahí llegó vemos señores ahorita se completó la felicidad aquí ahorita vamos a si feliz aquí va ok señores nosotros continuamos con la pesca le dimos allá habíamos la carnada viva para que él también enganche unos allí ponerle alguna vara algo macicita ok con una línea macicita enganches uno enganchas uno se lo das a uno de tus niños para que lo ah ahí está ven para acá chiquito para donde vas venga para acá es la vara está grande es la clase vara está grande sacala mira 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 qué es esto dios mío mira 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 qué es esto qué será guichín vas va así mira qué gran vas un striper es striper man striper señores que ha caído un striper aquí señores ay de buen tamaño ahí vamos ahí está ay ay ahora si no se escapó miren señores qué chulada de striper que me agarré aquí mira guichín sí está bonito mira échalo ahí canchito bueno está ay dios ahorita va a chillar no lo va a soltar todavía nada ahí está va a chillar el sartén debo decirles señores que ahí traemos el sartén y vamos a a ver cocinamos algo ahí ahí lo van a estar viendo canchito no va a llorar ya quiere llorar ya cómo no esto le va a llorar a uno miren señores ahorita vamos a comer aquí este está la tuna vamos a hacer un cevichito de tuna y le vamos a echar pues chilitos y aquí el canchito está picando la cebolla miren qué jugoso están los limones una chulada no pero va a chillar el sartén no va a creer que se va a quedar avergonzado señores miren lo que tenemos aquí este fue el bus que les dije que aunque hubiera querido liberarlo no podía porque se lastimó mucho las agallas donde ellos respiran y después lo vamos a comer entonces primo cómo andamos caledad al 100 si oye que está la tienda de la tienda venís si golosina oh que son las de tus niños va papa 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 le pongo esto aquí si ok señores ahorita vamos a hacer el chile aquí el sartén pues mira Pablo tú quieres ir al baño vistes te gusta el pescado ahorita vamos a comer pescado a ver las vacas quiere ir a ver canchito partita este este animalito para ir yo friendo allá y tú aquí allá al mismo tiempo van a estar las dos cosas ¿está limpio aquí no? sí aquí está limpio aquí ¿só un palo de cuchillo allá? solo usar los cachetes mejor los dos filetes no en trocitos en trocitos en trocitos en trocitos en trocitos en trocitos chávez lo dio una vez aquí en el cancho de una vez de una vez de una vez esto es todo muchas veces me enfurio va a salir pero ¿cuántos tabazos le cortamos aquí? eh quitarle la cola me quitó mi barra pescabuala ¿qué fue lo que pasó con tu barra? un carrete caro la había puesto ¿sí? ¿qué fue lo que pasó? el stripe una vez un mancho la que miraba con unos que unos 15 quizás ¿y qué traves ahí? sí y nomás invitar a uno ¿y la tiras así? yo friend tú eres tú eres friend ok y pucha orinar este para todos no hombre cuando me va hizo para adelante le tiré la riñón la pucha le voy a quitar una uva ok no ¿vamos a bolsa para acá? ¿en esta la va? esta es la de pescado van a untarle esa otra ¿tú eres carnicero? ¿tú eres carnicero? ¿a qué fuiste? todavía todavía porque todavía no estoy muerto sí, claro miren señores chula qué carnudo están vamos miren señores miren qué lujo miren pobra carneta me vas a invitar muchas gracias ¿quieres pescado Paulito? no ¿no? no quieres miren señores estamos preparando aquí esto este me injurio ya van a ver cómo va a salir esto este es este no este sí de México lindo sí le vamos a poner aquí ok este es el pescado que vamos a atar miren pescado que vamos a friar ¿verdad? miren ay le dio risa a él es lo que estoy haciendo dirá ¿qué estará haciendo el tío? ahí está miren aquí quedó ahorita lo vamos a freír ok señores ahora sí pues que chile el sartén miren miren nomás miren nomás jajete para allá jajete para allá que te voy a brincar el aceite ahorita te voy a servir un pedazo bien frito espérate ¿no es el pescado? Ahí está, miren señores Ahí viven las arañas Sí, se va a cocinar a poquito lento esto señores Y este cebicho, miren como va Ahí va el cebicho de tuna Miren nomás Ay, belleza, hombre Y ahí va el chilito, no puede faltar Y el cilantro No, hombre Y aquí están las salsitas que les vamos a estar poniendo Observa Y vamos a acompañarlo con este Delicioso vas Un solo vas, llenó el sartén Miren señores Un solo vas Qué barbaridad Mucha comida Y estamos acompañados señores De las vaquitas Allá andan las vacas Allá tenemos los barquitos Una belleza Esa La negra La negrita Ah, me olvidaste La negra La negra es la morena Ahí está Ahora rebordelo Ay, ay, no puedo No, hombre Esa es la tostada Salita Salita de la echaste Ay, le falta la sal Aquí está Aquí está la salita Está el salerito Y ahora aquí está el chef El rey del ceviche ¿Citano? Ajá Ahí van a poner el gancho Al de junto polo Un saludo Hasta allá Al cielo Al de junto polo Cómo se ve bueno Ay, ay, ay Qué leche vaca Ahora estos señores Estos chilitos Los vamos a torear Todos como ir a buscar El toro allá Para que no los toree A ver, probalo Conchito Sale Que le va a faltar Sal, va Poquita sale o falta Y sabor Cuidado papito No te vas a traer Con ese cuchillo Limón, Cacho De limón está bien Ahí está Calidad Uy, uy, uy Échale, primo Lo vamos a probar Y este ya necesita Darle una vueltecita Ya Ahí va, miren Ahí va Jalía, ¿vale? Jalía, ¿vale? Sí Jalía, ¿vale? Sí Qué gran señor Hasta hojas le caeron a esto Miren señores Así se toreó un chilito Miren Sí Ya se deja caer allí Este es el famoso chile toreado Señores Ahí está Y ahora sí pues A disfrutar Las tostaditas, ¿vale? Este es tuyo Ahora sí Ahora sí Ya se me hizo agua la boca Este es mayonesa Miren 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 Señores Ahora sí A disfrutarlas Es otro nivel Señores Ceviche de tuna Qué barbaridad Buenísimo Buenísimo De lo mejor Y más Tiene orillas El agua ¿Vas bien escuchar? Tengo un paquete yo ¿Cómo están, primo? Buenísimo ¿Te gustaron escuchar? No las he probado ¿No las has probado? ¿Por qué te esperamos? Dale Dale Buenísimo Calidad Jalen de tuna El ceviche va Primera vez que como ceviche de tuna Yo nunca había comido ceviche de tuna Es mi primera vez Pero veo, señores Que están Sabrosísimo Y si no alcanza Ahí le vamos a quitar una nalga Una vaca de esas Un pedazo de nalga Una de esas vacas que andan ahí Miren A ver un pedazo de carne asada Ahí está Miren, señores Miren cómo quedó A ver, Canchito Me enseñe a tu plato Miren, señores Ahí está Ah, le vas a entrar Miren, señores El primo le va a entrar Aquí hay ese chilito toreado Échale, primo Éntrale Vamos a ver Si de veras Un poquilopartito Te vas a comer Vamos A ver cómo está Vamos Échale el chilito Uy, uy, uy Y unas tortillitas doraditas, señores Miren en el aceitito Acá Ah, qué delicia Nos estamos pegando una comida Bárbara, señores Qué bueno Fuera todos los días, va Bueno, joder ¿Te gustó, primo? El vas Los animalitos están Pero bien postudos Miren, señores Carnudos Hasta las alitas Y le falta sal Y más con estas tortillitas Mojaditas en aceite Qué barbaridad Ahorita me preparo yo Ok, señores Ya comimos Allá estábamos comiendo Y ahora pues Nos vamos A ver si cachamos Algo otro más Suerte, primo Vamos a ver Si cachamos Algo otro más, señores Y pues Ahí se los mostraremos Se dejó venir el frillito Hay brisa Pero Primeramente Dios que Vamos a encontrar Algo otro Ahí está Venga para acá Precioso Venga para acá Venga para acá Chiquito Miren, señores Aquí viene El primero Después del lunch Llamaremos Llamaremos Que venga para acá Llamaremos Es el stripe Es el stripe Aquí están Donde estaban Los sentados Que se apure Decirle Quieto No te me voy a decir ¿Eh? ¿Ah? Ok, señores Ok, señores Canchito Pegado uno Haces todo Canchito Este está grande Canchito Este está grande Ajá Échale Canchito Échale Saque ese pescado Y con la vara Y con la vara Mágica Lo agarró Miren Esa es la vara Mágica Hay que traer Más de esto ¿No? Oh, pues claro Vamos a hacer Otra orden De esas varas Porque Esas son las varas Mágicas ¿Eh? Ahí viene Miren Cómo se dobla Javarita Javarita De mi esposa Tiene una suerte Bárbara ¿Cómo va Con don Ubaldo Que pesca Con la vara Doña Silvia De hecho Un saludo Don Ubaldo Peléalo Para acá Miren Ubaldo Tiene suerte Traer la vara De la esposa Uno Miren Aquí Me traje La vara De mi esposa Y canchito Se ha pegado Uno Ese está grande Canchito Se siente Se siente De la guichín Se siente El tesor Vamos Vamos Canchito ¿Te fue? Señor Se le dejaba ir Ahorita Este es como Que es un tiburón Está muy grande No Sí Ese Luego Luego Se ve En la vara Como se esconde Allá Miren Señores Ahí vienen Otra vez Los hombres Miren Los que andaban La vez pasada Ellos se sustan Los pescados Otra Los vamos a agarrar A puro resorterazo Va a tener que sacar La resortera Mira Que tamaño Miren Señores Que tamaño Mira Guichín Pelealo 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 Despacito Despacito Porque Si está Grande Ese animal Está grande Está grande Ese animal Está grande Mira Guichín Peee Ahora peleando Para acá Ahora peleando Aquí 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 viene Aquí viene Cobrale 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 Ese animal Está grande Cobrale Cobrale Ahí viene Ahí viene Ven para acá Agarró el canchito Levantalo Levantalo Canchito Canchito No lo vayas a dejar El canchito No lo vayas a dejar El canchito Vale Slelo para acá Slelo para acá Slelo para acá Ahí está Eso es todo Canchito Mira Qué animal Canchito Qué lujo Mira Mira El aguichín Peee Y me dio una orillita Venía Ahí está Miren señores Qué animal Balón Eso es todo Canchito Tranquilo Canchito Tranquilo Está algo grande Vamos Ok Muy bien Canchito Así me gusta Miren señores Miren señores Canchito Ha pegado Otro Pelealo 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 Porque Esa línea Está algo Pequeñona Veo yo Pelealo Canchito Primo Échale Canchito Échale A chillar El sartén En Rancho Cordoba Ahí viene señores Ahí viene Ahí viene el pescadito Ven para acá Ven para acá chiquito Te vas a ir a Rancho Cordoba Gente Canchito No te va a comer Hombre No Una pecera Te va a meter Santo señor Se metió debajo El barco Mira cómo se hace La vara Mira cómo se hace Esta varita ¿Qué pasa o qué? A ver No Eso es un stradero Si ese stradero Oh sí Si ese stradero Ya lo vi Ya lo vi Allá viene Allá viene Allá viene Allá viene Miren señores Ahí viene el stradero Señores Venga para acá Ay dios Veía hasta de unas 3 libras Ahí está Miren señores Una chulada Miren Y en el tiempo frío Seguimos sacando Sin que estén brincando Sin que estén brincando Mira primo Mira primo Mira 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 que chulo Mira Pablito Pablito Mira aquí traigo uno Agarré un fish Mira Mira Pablito Esta pequeño Sí, esta es para Pablito Para que te lo comas Mira Pablito Mira Pablito Mira Pablito Pablito Mira Pablito 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 ¿Lo quieres? Mira Mira allá atrás Mira Echalo allá Echalo Echalo Malas noticias Con los bases Porque Creo que se lastimaron También las agallas Y nos va a tocar Que llevárnoslos Las tripas Las saqué a uno Yo de nuevo Ajá Entonces Hasta aquí vamos a dejar Este Esta aventura Señores Este video Hasta aquí queda Nos divertimos Mucho ¿Te divertiste? Sí hombre Claro que sí ¿Iban? Sí Claro que sí Ok Muy bien Puchín ¿Te divertiste? Sí Muchísimo ¿También? Bueno Así es señores Compartan este video Denle like Regálenos ahí Un like Eso ayuda Y pues que Dios Me los bendiga Y hasta la próxima